¿Cómo están? ¡Vámonos, dale! ¡Hácelos ganos, muchachos! Son las tres y cuarto, en desmadre bien organizado, donde se habla de todo y nada, acaba de comenzar. Un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores. Estás en Espacio Deportivo de la Tarde. Estamos platicando, no interrumpas así, al maestro José Vicente Segarra, por Dios. ¿Eh? Son unos malandros. De veras, ¿cómo que? ¡Órale! Sí, le vale, Pepe. ¿Qué te pasa? Ah, ¿verdad? Pero no fuera Toño de Valdés, porque... ¡Ay, no! Te aguanto, Toño, no hay problema, yo te espero, ¿verdad? Sí, cómo no. Pero Pepe... No, Toñito, a ver, espérate, no, 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 lo que gustes y mandes, hermano de mi vida. ¡Claro! Y a nosotros... ¡Órale! ¿Qué es eso? ¿Qué modos, hombre? Pero digamos que fueron programas paralelos, porque eran programas paralelos. Porque así fuera bueno para el programa, Pepe, estamos aquí en la discusión, la producción y todo lo demás, y él ya, este, organizándose y armando sus encabezados de internet para el programa de la noche. Por supuesto, ya, con la debida anticipación. Sí, sí, Pepe. ¡Híjole, no, 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 de veras! ¡Qué amastrado eres! ¡Uy, cuando está fría! No, bueno, pero en fin, aquí estamos, mis niños adorados y queridos. Buenas tardes, tengan sus Mercedes. Ya estamos arrancando una semana más, condenados en vivo y en full color, ya lo saben. ¿Qué observantes, cómo le va? ¿Qué pasó, mi querido Alex? Hola, mi querido Pepe, Edson Poli, amigos de Espacio Deportivo, un placer saludarles. Bienvenidos al mal llamado programa de deportes en este lunes 22. A ver, ¿qué tenemos ahí? Tranquilo, tranquilo. ¡Estorbantes! ¡Cállate la maus! Cuenta hasta 10. Ya ves, Pepe, lo que les enseña. Pues sí, que se calle la maus. Este animal que está... ¿Yo? ¡Interrumpiendo! ¡No, no, no, que nos están interrumpiendo! ¡Cervantes! ¡Dime! Ahí va de nuevo. ¡Cervantes! ¿Qué quieres, güey? Buenas tardes. Buenas tardes. Te extrañaba. Ya sabes que tú eres el héroe, papá. ¡Arriba en la América! ¡Ah! 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 El refuerzo estelar para este torneo valió queso. Pues sí. No, me cae. O sea, el refuerzo estelar de Pumas fuera seis semanas. ¡Ay! Se lesionó. Pues sí. Porque tiene fractura en las costillas. Pues le dieron un caballazo entonces al caballero. Y valieron madre en San Luis, Pepe. ¡Sí! ¡No! ¡Está bien! ¡Está como el Toluca! ¡Ay! ¡Presumiendo a Alexis Vega! ¡Ay! ¡Hinche el refuerzo! ¡Ya jugó! ¡Chivato! No, todavía no, pero... ¡Primos cuatro y sin ese güey! ¡Y ahora que esté! ¡Vamos a meter seis! ¡Ah! ¡Ay! 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 Que se los dejamos bien llenos de chapopote. ¿Pero qué tal el debut del gabacho ese? ¡Ah! ¡Yes, sir! ¡De Cuauhuelo! ¡I'm here! ¡Sí! ¡I'm here! Que le preguntaron, oye, que te quieres ir a jugar con la chiva, señala en el mapa dónde están, y creo que señaló a Asia o... No, no sé. ¡Ya está en ciudad de corazón! No me digas. Sí. ¿A poco estaba perdido en geografía? Pepe, no sabía ni dónde estaba México, menos Jalisco. ¡Bien! ¡Súbele! ¡Por favor, todos cantando el himno del Guadalajara! Chicas de hoy Tururú Tururú Todas diferentes Tururú Tururú ¡Y bien de corazón! Con Fernando Nago Valieron queso Bueno, ahí están, en este lunes de Palito. Pero, ¿cómo, hombre? No, bueno, sí. No. ¿Cómo? Pues es el viernes, hombre. Pues sí, pero si ustedes no, eso ni no, es su bronca. Nunca. Yo ya te dije, yo de harina y huevo. No, no, no. No, si hay. El viernes es el institucional, señor. Ah, bueno, está bien. Entonces, los lunes son de Arrimón. Ah, caray. Sí, Pepe, hazte pa' acá. No, chico. Hazte pa' acá, Pepe. ¿Cómo no? No, hijo santo. De Arrimón, que todavía se quedaron con las ganas del fin de semana, que no se pudo, que esto lo otro. Vente, Pepe. Aquí te apapachamos y te consentimos. Hay que guardar distancia. Te lo digo a ti porque es el único que tengo aquí a la mano. Zetson está hasta Michoacán y el poli hasta Camito de Contreras. Entonces, es al que te tengo a la mano. Pero bueno, ya para saludar al resto de mis compañeros, ya lo saben, para que nos manden su mensaje de voz a través de iHear Radio, en nuestro Talbac, ahí le puchan al micrófono y nos pueden decir lo que quieran. Estorbantes, cállate la maut. Ya, ya me callo, pues. Órale. Estorbantes. Dime. Estorbantes. Dime. Cállate la maut. Ay, este güey, joder, güey. Y no crees que uno se enoje, Pepe. Bueno, sí, sí empieza uno a enfogonar de entrada arrancando la semana, pero en fin. Mi querido Poli, allá en Caminito de Contreras, qué patín del diablo, ¿a qué debemos? Su falta de presencia aquí, en esta cabina. Good afternoon. Pepe, buenas tardes, buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Edson. Y buenas tardes. Poli. Mande, niño. Poli. Mande. Oh, bueno. Cada día están peores estos chamacos, Pepe. Entonces. Venga, venga, Poli. Saludo a todas mis polifans, a las poliescuchas, y gracias por escucharnos y estar con nosotros, a las polilover. Gracias por acompañarnos en Espacio Deportivo, el que sí la rifa, el de las tres y cuarto. No, no. Chin, ya me trabé. ¡Todo bien! Pues ya. Poli. Ándele. Poli. Ande, niño. Poli. Poli, Toluco. No, no, sea mamuco. Oye, Poli, además te faltó, saluda a tu grupo de seguidores LGBTQ. Claro que sí, saludo a la jefa de jefas, a la licenciada Almarrós. Ay, otra vez. Hasta cuando no viene, Pepe. No, hombre. Anda de arrastrado. Ya comenzó su labor de arrastre. Y luego, ¿qué más le falta, señor? Y también. ¿Cómo que qué le falta, Pepe? Y también, como siempre, saludos a la licenciada Miriam Bautista, la presidenta de las polilover. De las polilover, claro que sí. Puras de esas queremos. Ok, y te faltó, Poli, insisto, mándalos a saludar a todos los del LGBTQT. Ay, compadre. Próximamente ya te dije, esa va a ser una presidenta, yo creo que va a ser chiva. Yo soy chiva de corazón. Bueno, mi querido Poli, estamos arrancando la semana y mire usted que en esta incomparecencia suya le traigo algo que le manda el Agus al cual usted insulta y ofende de manera cotidiana, ¿verdad? Que le mandó, le mandó, debido a que ya no trae los lentes porque quién sabe dónde carajo los pone, le ha mandado y están en mi poder unos espejuelos marca Oakley que le envía y que aquí tengo y que no se los voy a poder dar debido a que no asistió al programa, carajo. Ahí estará, me supongo que la humedad. Muchas gracias, muchas gracias a mi amigo Castillo, muchas gracias, ya sabe que siempre, siempre fuimos amigos y él era y será el mejor narrador de béisbol en todas las ocasiones que se presenten en algunos lados. Él sabe que yo siempre lo cubrí cuando llevaba su pomo y sus chestos en su mochilita. Poli. Oiga, no, pero el Agus no toma ni el pulso, que como que su pomo. Poli. ¿Le están hablando? Mande, niño. Poli, Poli Toluco, no sea mamuco. Le dices que le agradezco mucho y que iré mañana para estrenarlos. Espero verlo pronto y saludarlo también. Sobre todo, ¿verdad? Correcto, que espera verlo pronto, entonces pondremos a buen resguardo los Oakley que le envió Agustín. Dale pues, oye, si está el Edson. Ahí está, Pepe, y deja, deja que esté, se conectó temprano. No, I can't believe it, de veras, no lo puedo creerle, es verdad de Dios, es verdad de Dios. ¿Sí fue el Edson? Señor, saluda, ¿dónde andas condenado? Compañeros, muy buena tarde, mi queridísimo Pepe, Alex Poli, muy buena tarde. Oye, obviamente, ¿cómo me iba a perder de esta transmisión, señor Segarra? Si de ninguna manera se va a llenar la arena de Ciudad de México, y yo no puedo perder este honorable trabajo. Edson. ¡Eh! Edson. ¡Eh, o dímelo! Edson, ya cállate. ¡Oye, qué pasó, qué pasó! Edson. Dime. Edson. Sí, sí, te escucho, compadre, te escucho, compadre. Hoy no tuviste recorrido de programas para promocionar tu evento, chiquitín. Pues, es que no, Pepe, ya me dijeron que ese es, es irrellenable, o sea, ¿cómo se dice que no lo puedes decir? ¡Tiro bien! Bueno, incontinencia. Es incontinente, Pepe, es incontinente la arena Ciudad de México, por eso es que yo voy a cuidar mi trabajo. ¡Ah, muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué no imitan a Luis Miguel? Pues sí. No, porque, pues, anda, Luis Miguel, no sea mamuco. Por eso, seguro te regañó el jefe, George, que ya se presentaron más tejido. Me regañó porque no le he dado cortesías para la arena Ciudad de México, poli. Oye, ¿y después de organizar este evento, Go, ¿sí te va a pagar? Es que nunca, nunca me ha debido dinero. Nunca te va a pagar. Alguna mona de coco. Oye, ¿qué tiene que ver el buen Enrique Go con el señor, no? No sé si es el que está organizando el evento. No, hombre, que ya, lo de Cuautla sí te pagaron, no te hagas. ¡Claro! Yo nunca dije que no, Pepe, yo jamás, pero yo estoy lista para... ¡En abonos! ¡Al contado, güey! ¡Espacio deportivo! Y aquí en Culiacán y en todo México son siempre las tres y cuarto. ¡Carajo! ¡No se mueran engañados! Buenas tardes, viejos malditos tocayos Cervantes. El Pepe Segarra y el poli Toluco ya andan igual. Los dos se van de lado, uno por falta de patita y el otro por tanta aparición con el deporte de drogadictos de la NFL y luego dice que no está paqueteado el frente de Bocho y aquí en el Álvaro Obregón son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo re idiota! ¡Cállate los hijos! Pepe, qué bueno que ya se acabó el domingo porque tú y tus amiguis ya me tienen hasta la madre con su americano y aquí en la ciudad del Plátano, Dominico donde me agarra la tarde escuchándolos son las tres y cuarto, carajo. No te sobregires ni digas idioteces. De verdad, tu ignorancia es infinita, imbécil. Buenas tardes, viejitos poqueteados, ¿cómo estamos? Saludos desde Oaxaca. ¿Qué pasó mi Pepe? Le pediste prestar el saco al tío Gamboín para tu promo del Super Bowl, ¿no? ¿Cuándo ya nos vamos? ¿Cuándo vamos por Falluca? Del otro lado del charco y aquí en Oaxaca siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo re idiota! De verdad, tu ignorancia es infinita, imbécil. Hola, viejos paqueteados, hijos de Martinoli. Un saludo especial para toda la banda de Telematics. Un haz como puerco para Emanuel que se anda muriendo y un combo papaya para Yaslin. Y aquí en Santa Fe siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Vieja sabrosa! ¡Mira tu chiquito! ¡Vieja huevunda! ¡Haz como puerco! ¡Haz como puerco! Buenas tardes, viejitos hijos de la chilindrina. A ver si ya pasan mi mensaje. Oigan, mándenle un vieja sabrosa a Kari y un vieja huevuna a Doña Laura porque no vino a trabajar. Por ahí una mentada para mí. Y aquí en Empacabados siempre son las tres y cuarto, carajo. Y arriba el América. ¡Vieja huevunda! ¡Vieja sabrosa! Buenas tardes, hijos de mi soño. Le quiero mandar un a trabajar puerco a mi primo Toño que ya anda bien aguitado. Y un vieja maldita a mi mujer porque no me ha dado la empanada. ¿Quién San Luis Potosí? Son las tres y cuarto, carajo. A trabajar puerco. ¡Vieja maldita! Arriba los tigres, arriba los tigres. Buenas tardes. Aquí en Las Águilas, como en todo el mundo, son las tres y cuarto, carajo. Me vale, madre de... ¡Ay! ¿El San Lunes, Pepe? ¿Están haciendo San Lunes? No me digas. Pues oye, todos aquellos que agarraron la P del fin de semana, ¿por qué no el lunes también? Para curársela, Pepe. ¿Para curársela? Sí. Vámonos. Y este temita que recuerda al maese Cornelio Reina, chiquitín. Ya están diciendo mis efemérides. ¿No se agarra ya? Bueno, es que... Dígalas todas ya. No, es que se... ¡Dios, no, su poquito! Efectivamente, ya se te adelantó el Cheche Palomo diciendo que tal día como hoy hace 27 años peló gallo Cornelio Reina, ¿verdad? ¿Qué recetas son? No soy yo, ¿eh? Date cuenta, amigo. ¡Listo, ponte listo! ¡Atento! ¡Vivo, güey! ¡Vivo! Pero si están hablan y hable de béisbol, Pegar, ¿en qué momento? ¿Cuál? ¿Cuál de béisbol? A ver, arráncate con tus estúpidas efemérides, a ver. Ya que le está rezando el Cheche Palomo, también él dijo que el 22 de enero del 2005 falleció la pianista y compositora Consuelo Velázquez. A los 88 años, Pepe, ¿te la viste? Consuelito Velázquez, una gloria de la música mexicana. ¿Y cómo no? Uno de sus ex, interpretado en la mejor voz que ha dado este país, que lo hizo. Ah, ponla con los Beatles, ojo, hasta los Beatles. Ah, estás como el... ¿Cómo vas a comparar? El Cowell, el refuerzo de las chivas. ¿Y el qué tiene que ver? Pues que no sabe ni español, y ahora resulta que juega en el equipo más mexicanote. Ay, Pepe, ¿qué será? Estás hablando de los... Estos güeyes. ¿Qué sucede? Su tatarabuelo era de Zacatecán. ¡Guay, mi favor! Ajá. Y ya, por eso es mexicano. Ah. Y tú, Luis Miguel, Pepe. Oye, pero... A ver, Poli. Ni su perro era mexicano, no manches. ¡Dilo bien! Ahí están los Beatles interpretando ese tema legendario de Concelito Velázquez, chiquete. Ahora vas... Pepe, vas a decir ahora también que le gustaba mucho al Rudo. ¿Qué? ¡Claro que le gustaba al Rudo! Espacio Deportivo. Y aquí en Caborca son las tres y cuarto. ¡Carajo! Los Leones de Detroit están de regreso después de treinta y dos años a una final de la Conferencia Nacional luego de vencer treinta y uno a veintitrés a los Bucaneros de Tampa Bay. Jamir Gibbs con una corrida de treinta y un yardas a la zona de anotación y un pase de touchdown de nueve yardas de Jared Goff a Monra St. Brown le dieron el triunfo a Detroit sobre Tampa Bay. Los jefes de Kansas City estarán en su sexta final consecutiva de la Conferencia Americana tras vencer a los Beatles de Buffalo veintisiete a veinticuatro. El pateador de los Beatles, Tyler Bass, falló un gol de campo de cuarenta y cuatro yardas cuando quedaban un minuto y cuarenta y siete segundos del último cuarto. Patrick Mahomes lanzó dos pases de touchdown para el ala cerrada Travis Kelsey. Para CIR Deportes, Memo García. Buenas tardes, los saluda su amigo el Tuercas. Regálenme un a trabajar puerco y échale más enjundia, chiquitín. Pa' mi hermano Francisco Soriano, él los escucha ahí en Naucalpan. Y aquí en Zacatecas también son las tres y cuarto, carajo. Pepe, mándale sus mañanitas a mi niño. El once de enero fue su cumpleaños y no se las mandaron. Ándeles, viejos paqueteados, mándeles su feliz tercera a mi niño. Y una vieja huevona para mi bebecita. Un abrazo a todos. Tal vez no sea temblor, pero sí te andaba dando una sacudida. ¡Vieja! ¡Maldita! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos todos para allá? Muy buenas tardes. Saludando y circulando en el estado de Texas. Y en Espacio Deportivo son las tres y cuarto. ¡La migra, la migra! ¡Viene la migra! Un saludo para el Renesaurio, desde aquí desde San Mateo, Isacalco. Y un viejo huevón para el Rodrigo, aquí desde la Ojalatería Torres. Son las tres y cuarto, carajo. ¡Les digo que todos! ¡Viejo huevón! ¡Excelente día, viejos guacamayos! Saludos desde Querétaro para el mariachi internacional latino de Querétaro. Y son las tres y cuarto. ¡Carajo! El poli de sus saludos porque se tarda más de un cuarto de hora. Se lleva casi todo el programa en saludar a sus poli. La va a ver polias, joches. Siempre anda de arrastrado con la Miriam. Ya no lo dejes saludar, bríncatelo. Gracias, Pepe. ¡Viejo! ¡Maldito! Buenas tardes, hijos de mi mamá María y de mi pa' Lorenzo. ¡El chupas! Un saludo para la Agustín Poliún a trabajar puerco que nada más se anda haciendo menso. Y aquí en Celaya son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo! ¡Maldito! Buenas tardes, señor Pepe y se agarra. Me pueden enviar una alerta que aguama para el licenciado Abraham. Y un viejo mayate para mi amigo el licenciado Amaury que le va al Atlético de San Luis. Y aquí en Celis Potosí, en todo el mundo, son las tres y cuarto, carajo. Alerta alcohólica. Alerta alcohólica. ¡Viejo! ¡Maldito! Buenas tardes, jóvenes, jóvenes amantes del Sidenafil de Espacio Deportivo. ¿Cómo ven al poli? Está muy arrastrado el poli. Está muy cromador el día de hoy. ¡Ya crómas en la poli! Una alerta, Caguama. Una alerta, Caguama, para iniciar el lunes, por favor. Y aquí en Mérida, Yucatán, siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Alerta alcohólica! ¡Alerta alcohólica! ¡Bésame! ¡Bésame mucho! ¡Ahí está Consuelito Velázquez! ¡Ándale! ¿Retoro por qué? ¿En dónde salió? ¿En qué revista? ¿En la Playboy? ¡Cállate los ojos! ¡No digas barbaridades! ¿Qué? ¡Cállate la boca! ¡Tonto! ¿En cuál? Lágrimas y risas. ¡Corinthella! ¿Ahí se abrió, Pepe? ¡Cállate la boca! ¡No, hace a sus seguidores y todo esto! ¡Ya, ya no digan babosadas, hombre! ¡Respétenla, que ya está chupando gladiolos! ¡Ever, una gloria de la música mexicana y ustedes diciendo estupidez! Además, Pepe se la refinó, entonces... ¡Cállate los ojos, hombre! ¡Tantito respeto, por favor! Oye, no te dedico... Bueno, tú le dedicaste varias, pero ella no te dedicó una a ti, Pepe. ¡Cállate la boca! ¿Alguna canción, Pepe, de tantos sexos que tú? ¡Ojalá, mijo! Sería un verdadero honor, de veras. ¡Qué bárbaro! Bueno... ¡Qué inspiración! No lo puedo creer, Edson Polly. Edson, bien sabes, ya te diste cuenta, pero... Casi cuarenta minutos de Pepe se garra hablando de la final de conferencia. ¿Qué? Sí, de las finales de conferencia, Pepe. No has parado de hablar del maldito americano. No he dicho nada. Si el rudo viviera, se vuelve a morir. ¿Qué dice usted, Poli? Ayer todo día en la tele, Pepe, y ahora todavía quiero seguir hablando. No he dicho una sola palabra del americano, fíjate nomás. ¡Pepe! ¿Qué pasó, mijo? ¡Mi madre, tú! ¡Híjole! Oye, Pepe, yo tengo aquí el dato de por qué les dicen los cuarenta y nueve de San Francisco. Ya que has estado, hable y hable del fútbol americano, yo tengo ese dato. A ver, suéltalo. Debido a que fueron los buscadores de oro, o la fiebre de oro, en mil ochocientos cuarenta y nueve, Pepe, por eso es que a este equipo de fútbol americano, así se les llamaba, miles y miles de aventureros conocidos como los 49ers, llegaron en busca de la fortuna, inspirados en aquella fiebre del oro de aquellos años, al norte de California. No, pues sí, dice que no, no sabía yo. Muy bien, los no, gambusinos. Yo estaba con un pinche pendiente, que no, 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 no. Dije, oye, no podemos arrancar la semana sin ese dato. ¿Por qué no le dicen a la relación? No puede leer en el libro, vaquero, policía, no seas tonto, y además hay que aprovechar a la leyenda que tenemos viviente, hay que darle por su lado. Si quiere hablar de americano, de americano hablamos. Ya te regresó el hambre. Díganle a Romo, que le preparen un punto de vista con el norteño, ¿no? Hablando de... Sí, por favor. Ok. Y manito. Ok, perfecto. Oye, Pepe, neta, nada más, pero antes de ir con las llamadas y los mensajes, rápido. ¿Qué onda? Si traen un coche, aprendan a manejar, neta. Pepe, las direccionales sirven de algo O sea, el freno, el stop Si no son adornos, ¿a qué se debe su comentario? ¡Viejo! ¡Retanecí! Tan tonta ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Pepe, en una pendiente, si dejas tu coche Pues generalmente, ¿qué es lo que haces? Pones el freno, ¿verdad? El freno de mano, ¿sí? ¿Verdad, Pepe? Por supuesto Hay gente que deja su coche en una pendiente y le vale madre Es estándar, no es automático, es estándar Y entonces lo deja en neutral Y va para abajo Pero ¿sabes qué es lo más? Que además dejó su coche estacionado Y ya, se fue Por no quemar a Ramón Se vino a trabajar, lo dejé en Mis Reyes Y entonces, le hablan Porque su coche, sin freno de mano En neutral Se fue a dar en la madre A la puerta de uno de los De las casas ¡Viejo! ¡Ay, en la torre! Pero esa pifia monumental Hazme el favor, Pepe Pero además debe estar agradecido, ¿eh? Porque además de eso ya no tendría chamba ahorita ¿Ah, sí? Porque el coche que estaba adelante Ajá ¿Qué crees? ¡Era el mío! ¡Ay! ¡Ay, hijo! ¡Era el mío! ¡Ay, hijo! Se salvó! Le partió la madre a la casa A la puerta de la casa Pero mi coche se salvó Pero qué cosa Pero Pero qué animal ¡Ay, ay, ay! Qué cosa Pero Pero parece nuevo, hombre Parece nuevo Para que vea, señor Segarra Que efectivamente El centanilo Seca el cerebro Ay, al ratito que lo vean Le dices algo a Ramón Menos mal que fue el portón de la casa Y no fue otra cosa más grave, mi hijo El coche, Pepe Estaba adelante Imagínate Y además su coche también se lo acaba de comprar Bueno Se redondea la idiotez, ¿verdad? Qué bárbaro Bueno, nada más ahí se los dejo, ¿no? El colectivo El colectivo no tiene que manejarlo él Como consejo No, 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 no De veras, qué bueno Qué horror, oye, pero Pues sí, no Pues tengan cuidado Pudo haber sido peor De veras Tengan cuidado, niños Precaución y cautela Si son tan amables Pero bueno Así es Híjole, manito Pero El señor Alex, dice el señor Daniel Martínez Que por favor El panza de Yegua Diga de qué se va a tratar El espectáculo De la arena Ciudad de México Si van a hacer lucha en lodo En ninipandas Con el Cota Cota O va a hacer sexo en vivo Con la maestra Elbester Gordillo Por el amor de Dios Tengan respeto A la maestra Hijo No, no, no No se miren Oye, aquí Te atiende Ya sabes Marquito Chávez Dice Si Mónica Noguera Ahora se da el lujo De dar noticias Edson también Se puede superar No necesariamente Toda la vida Tiene que estar contando El chiste del cien pies Puede dar sus estúpidas Efemérides Los días lunes En escuelas públicas De Morelia Michoacán ¿Qué opinión te merece El comentario del caballero? Pepe Dejad que los perros Ladren Señal que vamos avanzando Señor Segarra José Miguel Buenas tardes A Edson Carranza Pepe Pistolas Alejandro Sarmiento Y al Poli Robocop Dice Ya, ya Nos tienen hartos Con tantos efemérides Por favor Saludos Te hablan Segarra Es el único Que has dicho Efemérides No es cierto Tú también has dicho Condenado Bueno Héctor Hernández Un enorme saludo Desde donde ahora Va a vivir un animal Y no es de los que tienes Ya ves Va a venir Benito Para envidia de muchos Y aquí en Puebla Son las tres Y cuarto Carajo Benito La jirafa El señor Go No puede estar produciendo Al panza de yegua Porque el señor Go Solo produce eventos De calidad Y no teatro rural Con títeres de calcetín Además que también Produce Viejitos retirados Si es cierto Que qué es eso Hombre Saludos Enrique Ernesto Cortés Saludos desde San Juan del Río Oigan ayer Todo el pinche día Pepe en el canal 5 Y no mando un saludo Para el club De las tres y cuarto Ni madre tú Más arrastrado Como el poli No se puede Dice Alex Qué bueno que estás de regreso Tú eres el dueño De este programa El club de las tres y cuarto Ya se institucionalizó Sí Pepe Bueno entonces Por favor el próximo domingo Esperamos No fallo El próximo domingo En las dos transmisiones Por favor Muy amable El club de las tres y cuarto Cervantes Cállate güey Cervantes Cállate güey Que ya por favor Cervantes Que ya hombre Marisela Martínez Dice Cervantes Que ya te calles Imbécil Bueno Cervantes Ay man Bueno Dice Cervantes Ya güey Dile a tu jefa Que pasa el rato Ya Cervantes Oye Ya por un orden De veras Cervantes Que anda borracho Pepe Buenas tardes Te extrañaba Ya sabes que tú eres Ah entonces sí El héroe papá Ah entonces sí Gracias Roder Un abrazo Un saludo No le voy a la América Nada más por ti Le voy a la América Eso eso Saludos a Pequeta Y a tu hermana Ahí en la casa Qué cosa grandiosa Marisela Martínez Dice un saludo Para ese cuarteto De tres y medio Nos vamos a casa Villahermosa Saliendo de Veracruz Puerto Felicítenos Por favor Veintiséis años De casados El diecisiete de enero Del noventa y ocho Y contando Imagínate Dice Marisela Martínez ¿Verdad? Sí Oye Mari Dice el nombre De su esposo No dice ahí Pero digo No que nos mande Su nombre Y su dirección Para regalarle algo Pepe De parte de la producción No digas ¿Por qué no? Pues para que estrene algo Porque ya después De veintiséis años Que va a andar estrenando Ya hombre Por favor De veras Felicidades Marisela De veras Que aguante También Sí Pepe A ver Ahora Mari Que mañana nos cuente Porque hoy seguramente Van a rechinar el catre Pepe Pero si van en camino Pepe pues En el acotamiento ¿Qué? O no Edson En el acotamiento En unos arbustos ¿Qué se yo? En la naturaleza Al aire libre Recargado en un pino Tempino Espacio deportivo En el espacio deportivo Siempre son Las tres y cuatro Cinco noticias En un minuto El México argentino Lucas Romero Jugará con Almería de España Procedente del Milán Omar Campos Deja Santos Y volverá No ha terminado Espérate Se quedó que Nomar Campos Volverá ¿Volverá qué? ¿A dónde? ¿Volverá el estómago? ¿Qué va a pasar con él? Fíjate amigo No te enganches Mési Órale Lili No ya no Ya de plano te niegas No voy a hablar Hasta que me cambien de operador Uy Uy no Lo pedimos desde hace años Y ve sigue René Líder Líder por favor Auxilio Auxilio líder Macasco ¿Por qué moriste? ¿Por qué te tuviste que morir? Pues sí ¿Qué? Híjole Dieguito ¿Qué? Ay René Míralo Ya se perdió Oye de veras ¿Y ahora qué? Fíjate ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama? No, no, no Es que ni Con tanta estupidez ¿Qué dice Pepe? O sea A ver ¿Qué dice que para todo el drama ¿Qué haces? Malditos Operadores Dilo bien Puntos iguales Ah Entonces Entonces Elik Está haciendo drama Según tu René Mira Ya se fue Tanto le importan Sí se viene Eso Qué bueno Eso Sí ya Ya se pintó de color Ya le valió No le valió Sí ¿Qué ya? ¿O qué? Ya ya Acabamos Prega Prega Este sí te acuerdas tú de él A ver Luigi Riva Sí te acuerdas Ah cómo no El Luigi Riva Gran Pues ya valió No me digas Sí Pepe ¿Cuándo peló gallo? ¿Today? Today Sí hasta le mandamos una corona de parte después deportivo Today Ese sí era delante Ese sí era bueno Oye pues ese le metió gol a México en aquel juego del 4-1 en Toluca en el Mundial del 70 Y en el juego del siglo contra Alemania también metió su gol el Gigi Riva tú 79 años de un infarto Cuídate Pepe Cuídate Cuídate ese corazón tan lindo Tan bonito Ay la madre Me pone sobre aviso el Gigi Riva Bueno Gran jugador ¿Qué? Primera llamada Cállate güey Ni que estuviéramos en el teatro De veras ¿Tienes otra nota de esa? Ya vamos Al menudo ¿O qué? ¿Ya? Ya se acabó Qué bueno que te fuiste Edson ¿Vas a regalar boletos para el Super Bowl Pepe? Para otra cosa Más bien Sí señor Bueno mis niños Espacio Deportivo ¿Qué pasó? Son boletos para Aladín ¿Para Aladín Pepe? ¿Para Aladín? ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡Pepe! 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 ¡Te cambia! ¡A la voz! ¡Caí! ¡Pepe! 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 ¡Ra! ¡Ra! ¡Bueno! ¡Ay mis niños! Bueno Espacio Deportivo y 88.9 Noticias les invitan de todo corazón a disfrutar del concierto de LP la cantante regresa a México con nuevo álbum que más caracteriza a LP así es Pepe, pronunciar LP la voz poderosa y actitud que rompe géneros, con una pluma afilada que destila sentimientos potentes y como es el proceso Edson ya saben, muy sencillo entra a la aplicación encuentras un micrófono blanco dentro de un círculo rojo, grabas el mensaje que diga, quiero ver a LP Espacio Deportivo Escucha las mejores entrevistas con los personajes más icónicos del mundo del deporte en Todos con Toño, el podcast No se pierdan Todos con Toño a través de iHeart Radio prácticas, la verdad, sabrosas muy entretenidas seguramente lo van a disfrutar en iHeart Radio, Todos con Toño el podcast Descarga la app o entra a iHeart.com y regístrate es gratis Espacio Deportivo y en San Pablo, Citlaltepec, Tlaxcala, Cuna del Tamal siempre son las tres y cuarto carajo El Pepe El Pepe El Pepe Con Pepe, señor Con Pepe El Pepe Bueno ya mis niños porque el tiempo apremia sale pues la invitación cordialísima ya, espérame para que se laven sus manitas con harto jabón como Dios manda, como es debido como debe de ser Chihuahua claro, con una higiene impecable y que queden rechinando de limpias y también el rabito porque la imagen y presencia hay que cuidarla con espero ¡Cállate Pepe! Vente a callar ya sabes aquí Pasan a la mesa Renecito ¿De qué manera? ¡Cállate Pepe! ¡Ándale! ¡Ajá! Con esa gallardía, Judas Con ese empoderamiento Con donosura Con donosura y clase Pero hay que trapear primero Que no tiene más ¿Cómo que vas a trapear, güey? Como dice con el trapear Ese debe ser tu destino trapear, ¿verdad? Se dice con trapío, idiota Bueno, Poli, por favor si tienes la bondad aviéntese con el menú Para acá, para acá ¿Cómo que mete para acá? Para empezar Una rebanada de pastel de verduras Una rebanada de pastel de verduras Con una sopita de fideos Acompañada con sopita de fideos De plato fuerte Una milanesa de res Milanesa de res rellena con setas Y queso manchego Acompañada con un arrocito rojo Y una salsa dinamitera, Pepe De postre Una tarta de manzana Tarta de manzana Y de tomar el día de hoy Una agüita de piña Una agüita de piña colada Por el día de hoy, Pepe Así que Tus niñas, que tus niños Que coman Que coman Riii Y que coman Y que coman Y que coman Y que coman Ah, mira que bonito está el chiquito De hecho Sí, sí, sí Porque el chiquito Pepe Que nada le hace Nada más escuchábamos el murmullo Pero ya volteé y el Edson ahí Se nos está poniendo en la pantalla Su chiquito Ah, ya mira Lo que pasa es que De este chamaco a José Miguel Es lo único que le gusta del programa Que la gente coma rico Y sabroso Ah, mira Cuál chiquito Está bien grandote Híjole, bueno Sale pues Provecho Mis niños adorados Ah, mira Pusiste algo del maestro Steve Perry 75 años está cumpliendo Today El cantante de George Síguete Síguete dando mis efemérides Bueno, pues entonces ¿Por qué no lo dices antes tú? Por eso, Pepe Es mi trabajo, Pepe Yo no te quiero llevar la contraria Con mis órdenes Pero dale, Pepe Tu trabajo no lo cumples A cabalidad, carajo De verdad A ver ¿Qué más tienes ahí En tu repertorio, güero? A ver ¿A poco yo estoy hablando Del americano O del béisbol, Pepe O dime que yo digo Algo de lampallita Ni he dicho nada Del americano, señor Nada No he querido Porque, ¿cómo vas a decir Del americano Si te lo has pasado Diciendo mis efemérides? Pepe Pepe, si quieres Si quieres Da el santoral también No, el santoral Es privativo De licenciado Claro Ya está listo Efectivamente Oye, Maricela Ya se reportó otra vez ¿Qué dice? El nombre de su esposito Es Edgar Vega Ah, Edgar Saludos a Edgar Maneja con cuidado, padre Éxito matador Oye, Lex Luthor Benito La jirafa Es la que le regaló El carnal vegestorio De Pepe A su novia A la que le leía Poemas a la luz De la luna Benito A la jirafa Sale Primero Edson Hola, Lex Muy buena tarde Buena tarde Fíjate, lástima Que es la única parte Que le gusta Lo del menú Pero lamentablemente Es una porquería Con el poli Lo que Tiene tres años No le sigas Tiene tres años Es un alma blanca No, por eso Lo tienes que educar Para que no No escuche eso Y no le guste Si es pura porquería Lo del poli Igual que el Pumas Que perdió El primer nombre Vicente Fernández Vicente Marquisa Segarra De centenario Y el tía Yo tambor Vicente Siguiente Bernardo Ese era Bernardo No está mal escrito No, Pepe Ese era Bernardo Los perros Ese es barnizando Idiota El último Audencio ¿Qué? Audencio Cruz Audencio Ese era Audencio O Gaudencio, ¿no? Ya nos vamos Ya se acabó Nos vemos mañana Ya saben a dónde se va Váyanse al carajo Buenas tardes De hierro por fuera Espacio Deportivo